La tensión entre Serbia y Kósovo vuelve a inquietar a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad se reunió el lunes de urgencia a petición de Belgrado, que considera que la creación de un ejército en su antigua provincia viola las resoluciones de la ONU. Pristina replica que es un país soberano y tiene derecho a su propio ejército. El subsecretario general de la ONU para las operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, solo pudo constatar que el diálogo no avanza y mostró su preocupación por el riesgo de tensiones en Kósovo, sobre todo en la zona norte de mayoría Serbia. La semana pasada el Parlamento Kosovar aprobó por unanimidad y con el beneplácito de Estados Unidos y el Reino Unido la militarización de sus fuerzas de seguridad. Rusia y China, que como algunos países de la UE no reconocen la independencia del territorio, mostraron su desacuerdo en el Consejo de Seguridad.